Es septiembre, mes Patreon México y aún no sabes cómo sublimar tequileros el día de hoy te voy a mostrar el proceso de cómo sublimar estos vasos tequileros y además te voy a dejar la plantilla lista para descargar en nuestra página para que armes tus diseños soy el licenciado en diseño y comunicación visual Ramón el Monchis para los colegas y ahora sí, vamos al video y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el proceso lo primero que necesitamos es una resistencia especial para este tipo de vasos tequileros como primer detalle, esta es una de las resistencias que por ser muy pequeña me costó bastante trabajo colocarla en los rieles a pesar de que con las otras resistencias es muy fácil insertarla aquí en los rieles con esta me costó bastante trabajo así es que tómenlo en cuenta porque sí, al inicio cuesta algo de trabajo acostumbrarse para que entre bien esta resistencia aquí sí es algo complicado pero ya cuando le hayas la maña ya es... pero ya cuando le hayas la maña ya se te va a facilitar pero sí es de las que más se me ha complicado colocarla lo que también necesitamos obviamente son nuestros vasos tequileros especiales para sublimación y también vamos a necesitar nuestras impresiones o nuestros diseños también con tintas especiales para sublimación y lo más importante es que deben de estar adaptados o deben de estar en una forma adecuada para adaptarse a las medidas y a la forma del vaso tequilero aquí lo tenemos en modo espejo este quiero que lo vean voy a hacer dos diseños diferentes para que los vean estampados este de dos es obviamente una cerveza famosa de una serie que es la de los Simpson pero a mí me gustó mucho cómo quedó está en los tarros y el material es igual al que están utilizando aquí en los vasos tequileros y por eso quiero que vean cómo queda el resultado con este tipo de diseños bueno, como ya tenemos lo básico listo para comenzar lo primero que debemos de tomar en cuenta o el primer paso que debemos de checar es la presión que vamos a ejercer a nuestro vaso tequilero comúnmente es una presión de media un poco fuerte para que haga buen contacto del papel con el vaso y así no tener en las orillas o en la parte de abajo espacios que no queden bien impresos o espacios que queden así como difuminados o borrosos que ese es uno de los principales problemas a los que uno se enfrenta cuando utiliza o cuando imprime este tipo de vasos que viene así como en forma cónica esto hay que tomarlo en cuenta vamos a colocarlo para checar la presión es muy muy fuerte así es que no nos sirve vamos a ajustarlo un poco más y ahora sí, ya tenemos al parecer una buena presión algo muy importante algo muy importante es que a lo mejor le puede faltar un poquito pero al momento de calentar el neofreno se expande entonces se va a crear que al momento de que ya tengan cierta temperatura ejerza más presión por lo tanto hay que dejarle un poquito menos de la presión final porque el neofreno se va a expandir y va a hacer que presione más entonces ahí está bien nos cuesta algo de trabajo pero si haga bien y ya tenemos el paso de checar la presión que vamos a ejercer sobre nuestro producto de imprimir es colocar nuestra impresión con tinta especiales para subrimación en nuestro vaso tequilero hay que colocarlo muy bien para que haga buen contacto el papel con el tequilero ya lo tenemos listo ya vamos a usar nuestra famosa cinta térmica para pegarlo muy bien y que no se nos mueva el diseño ustedes traten de colocar mejor la cinta a mi me se me complica un poco para no atravesarme en cámara pero bueno con mucho cuidado para que quede bastante estable y nos quede muy bien colocado ven ya lo tenemos listo para colocarlo en nuestra plancha y darle calor para realizar el proceso de la sublimación y ahora si vamos a configurar los parámetros el parámetro 1 van a ser 185 grados parámetro 2 190 grados centígrados y el parámetro 3 que es nuestro tiempo va a ser 180 segundos y ahora si ya está iniciando el proceso de calentamiento y vamos a esperar a que llegue a la temperatura de grados centígrados que le hemos asignado otra cosa que les quiero comentar es que le quite el papel porque quiero darles un consejo si ustedes viven en un lugar que sea muy húmedo o que sea muy frío dale un precalentamiento antes de colocar el papel y eso lo voy a hacer ahorita que llegue a nuestra temperatura y volver a colocar el papel el mismo que ya le había colocado pero quería que vieran ese proceso que es muy importante porque cuando sufre humedad o está muy frío eso puede afectar el calentamiento y el resultado final de nuestra impresión y ahora si ya que está pitando quiere decir que ya llegó a la temperatura que nosotros necesitamos y vamos a darle un precalentamiento de unos 2 o 3 segundos es muy rápido quiero que vean que se alcanzó a notar como una pequeña rayita porque ahí tenía humedad y ahora si vamos a volver a colocar nuestro papel ya lo tenemos listo necesito mi cinta térmica y ya está de nuevo listo para poderlo colocar ahora si en nuestra pancha pero ahora con un precalentado y ahora si vamos con el proceso para colocarlo en la resistencia para tequileros para ver el resultado final de nuestra impresión deben de centrarlo muy bien y ahora si cerramos y esperamos a que llegue la temperatura inicial temperatura final y que comience a descontar el tiempo que le hemos asignado tengan mucho cuidado al sacarlo porque va a estar caliente así es que tengan un trapo para quitarlo y no se vayan a quemar para concluir nuestro tiempo para sacarlo ya tengo aquí listo un trapo y un cúter para quitarlo en cuanto salga y ustedes vean el resultado final lista la rama que nos indica que ya está listo que ha concluido con el tiempo lo sacamos con cuidado ten cuidado porque está muy muy caliente y lo voy a quitar con el cúter con cuidado para que no lo vayan a rayar y se me complica un poco porque estoy en cámara no quiero atravesarme y se me quedó en la cinta y quiero que lo vean recién salido vean que quedó creo que bastante bien inclusive en las orillas déjenme ver si no me quemó ahora si aquí lo pueden apreciar vean como los negros no se quemaron inclusive en las orillas nos quedó bien no nos quedaron espacios en blanco o difuminados y aquí nada más se nos quedó hay que esperar a que se enfríe para que no le vayan a maltratar y no se vaya a dañar voy a colocar aquí para que vean que no cambié nada y está listo el vasito tequilero arreglado con esto de los vasos tequileros voy a colocar el otro que no tiene tanta plasta de color pero es un diseño que me gusta porque me agradan como se ven los logos eso también lo noté en los tarros en los tarros esmerilados o mate que me gustó bastante que se veían nada más cuando se veía el logo o una parte más pequeña se me gustó mucho como se ve y este no le dimos precalentamiento porque prácticamente el diseño viene en medio y es donde hay mayor área de calentamiento en las resistencias así es que así es así es que yo creo que no vamos a tener ningún problema con este cuando no hagamos un precalentamiento vamos a colocarlo a ver que en tal nos sale el resultado vamos a centrarlo y cerramos abrimos y la apagamos ahora con mucho cuidado vamos a sacar nuestro tequilero lo voy a dejar quiero que lo vean como sale directamente de la plancha para que vean el resultado con cuidado no rayarlo creo que es más fácil por la parte de arriba y este se quito bien quiero que vean cuánta tinta desprendió a lo que ya habíamos a lo que les había mostrado lo voy a poner aquí vean cuánta tinta se desprendió voy a quitar y quiero mostrarlo en cámara como se ve inclusive las orillas está caliente y ahorita que enfríen un poco se los voy a mostrar más de cerca voy a mostrar el resultado todavía siguiendo un poquito caliente sobre todo este pero los quiero este ya estaba enfriando un poco más déjenme le quito la cinta listo listo y quiero que vean el resultado final ahí está me parecería enfocó bien vean en las orillas cómo nos quedó este tequilero de Dove que se ve bastante bien ahí me gustan mucho cómo quedan los colores sólidos más que los degradados y sobre todo vean el negro que si nos dio un tono que es negro no nos dio café y qué les parece vean lo de atrás es parte de la sombra que se ve acá pero no es porque si lo moviéramos de todo modo no se quitaría ven es como una sombra de la doble pared que tiene vean aquí se hace la movemos y ya no la tiene o sea no es sombra de la impresión vean ahí se alcanza a hacer con la luz y ahí ya se quita vean de cerca ahí se hace la sombra y ahí ya no lo que os fui un poco quiero mostrarles el desprendimiento de tinta del papel de cada uno de ellos soltó bastante tinta hasta que nos enfocó la camarita y ahora sí lo tenemos pero está caliente pero vean vean el resultado y ahora sí no lo quiero soltar porque apenas nos enfocó bien la cámara y quiero que lo vean ahí están los resultados los negros los tonos inclusive esto que viene en gris nos salió bastante bien ahí creo que se alcanza a ver bien vean en las orillas y me gustaron bastante como quedó el resultado y para comentar los problemas que tuve con las primeras pruebas yo necesito un poco de tiempo para hacer las pruebas y en verdad estar consciente y saber qué o cómo funcionan las resistencias que pruebo y también checarle mucho cuál es el mejor proceso para que nos quede un buen resultado de tomos también les dejo el unboxing de la resistencia para vasos tequileros para que lo puedan ver y el tiempo que me tomó hacer algunas pruebas para tener un buen resultado los problemas que noté prácticamente con este tipo de vaso tequilero uno era el problema en las orillas que nos puede dar porque no le dimos suficiente presión porque tiene humedad o porque está muy frío eso nos causa que nos queden orillas borrosas y nos imprima bien o colores muy tenues que no nos queden colores que sean fuertes eso es por falta de tiempo y por falta de presión que eso fueron a los problemas que yo me enfrenté para que ustedes tengan cuidado entonces si les llegan a salir muy borrosos o en las orillas le falta presión o le falta tiempo para que tengan cuidado con eso y bueno hasta aquí vamos a dejar este video visiten sublimonches.com para descargar alguna de las plantillas gratuitas que tenemos para sublimar además de esta que se las vamos a dejar totalmente gratis para descarga en la página web y puedan armar sus diseños de manera muy muy fácil dejen su like suscríbanse a nuestro canal y sobre todo los que ya están suscritos activen las notificaciones de la campanita para que sepan cuando nosotros subamos un video nuevo y youtube les avise para que lo puedan ver no me queda más que decir nos vemos en el siguiente video y ya saben a sublimar y ya saben y ya saben y ya saben